Mami 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 I wanna see you check it just like that Agarre el tipo de alemán, amana No keep me movin' when you like it like that Don't mind, move, move, mami, don't stop I wanna see you check it just like that Agarre el tipo de alemán, amana No keep me movin' when you like it like that Llegó el locón, el desacatado Por tomates and your spam y el que nunca bateado frau Open your mouth, you look sexy, you're the titties out Si te doy con esta, te dejo el flogambao Tengo el pelao de majón, te doy shudáu Soy el caballo con mi potra, estoy el cacao Mi show no tiene más culpas que la autopista en majo Como un pollo rotizado, te cruzo de lao a lao Loco, con este flow yo me coloco So what the fuck y carce de nosotros La familia y danzó con los tocos Amasaste un poco, te comiste el homo Por aquí el homo, se acabó el reposo Te pongo esto, pues en tu jeba yo me coloco Más delicioso que o andule con toco A lo mismo llegó, cámaras tan clasas No pares, mueve, mueve, mami, don't stop I wanna see you check it just like that Agarro el tipo de alemua, no my na I'll keep it moving, mami, I like it like that Come on No pares, mueve, mueve, mami, don't stop I wanna see you check it just like that Agarro el tipo de alemua, no my na I'll keep it moving, mami, I like it like that Come on Sanchez family Number ones, number ones It's called Beats The hottest thing around, niggas Hey, back up You better back up You better back up Stick out this shit like down, niggas Move, move, move Come on I'll keep it moving, mami, I like it like that